Reunión donde se está haciendo un listado para el bono tecnológico. Yo entregué la bono la primera vez, porque la primera entrega es el dinero. Incluso llevaban de un estado también de ochocientos, la mayoría de la gente está, pero no sé si hay un listo para eso que no van a notar la vez. Ahorita, ¿eh? ¿Mandadme por WhatsApp? Sí, mandadme los hoy, porque yo creo que me lo he revisado. Yo ya lo monté, pero me dijeron que podía hoy hacer algunos cambios, porque a mí se me había escapado una lista de listas que me la di. ¿Ellos viven de la tienda de Vila Luis Fernández? ¿Ustedes no viven de la tienda de Vila Luis Fernández? ¿Ustedes no viven de la tienda de Vila Luis Fernández? ¿Ustedes no viven de la tienda de Vila Luis Fernández? ¿Cómo se llama? ¿Y las palmeras? No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Y ya utilizó el abono? Sí, ya va a ver el otro. Va a caer el otro cuando venga. Ah, está bueno. Ya me invitaron también. Me dice, venga, me voy a comer el otro. Oye, ahora tengo que comer una doña que lea mucho. Ah, bueno, sí, sí, sí. Ah, bueno. O sea que a tiempo le cayó el abonito. Sí, sí, a tiempo, tiempo. Ella es grande de las familias, pero las familias son 30. Ellos también, sí, ma. Son buenos con la agricultura, ¿eh? ¿Qué edad tiene? Yo, 72 años. ¿Y todavía cultiva la tierra? Sí. Hacia hoy yo iba a ir a ver la mil, porque por venir a la sesión no fui. ¿Vacas con el esposo lo venía o no? ¿Ah, ella o mi? Sí. Ah, pocha, vela. ¿Qué edad tiene? Porque trabajamos donde Vidal, el papá, el Vidalito. Ajá, sí. Ahí yo reñaba el papá, el papá. Vidal, el papá, el papá, el papá, el papá, el papá. ¿Señor? Sí, igual con Vidalito, es más que como no tenemos... Mucha población. Es que a mí le doy una cosa, tú me das así, campechato, para ejemplo. Sí, yo creo que. Ah, no, 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 no. Que yo traí estaba a los flores, ¿eh? Le doy algo que quiero poner palpaño, el puerto, el bolón ratito, platicando de los pibiales. Yo me voy mejor, le digo, porque si yo tengo piste, me pego hambre, le digo, me voy a la verga, ¿eh? No, 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 no. Pero es verdad que ahí, mira, es de la gente que tiene debilidad, hay en ese aspecto, veo. Así lo tienes, qué bueno, pues, no tienes, porque también. Ahí me digo, chau, ahí me clave. Ah. ¡Feliz viaje, ingeniero!